Espera esta semana en Noche de Luz, como madre teniendo dos hijas con tanta sensualidad, ¿qué inculcaste en ellas? Que yo soy artista, soy sexy, eso en el escenario, pero ya en mi casa. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué recuerdas de ese momento? Que me desmayé casi luz porque tú supiste que yo no sabía que estaba embarazada, ni la esperaba. Tu primera llamada, honey, cuando tú estabas en ese momento, ¿fue a tu mamá o a Vladimir? Eh, déjame decir, espérate, espérate. Este sábado a las 9 de la noche, por aquí, por Antena Latina.